Música Colegas, les saluda Jacqueline Aguirre y les doy la bienvenida a un nuevo espacio de aprendizaje. Este día hablaremos acerca de la multimodalidad, la cual entenderemos como la posibilidad que tenemos como docentes de pensar acciones educativas en cualquier escenario, es decir, escenarios que requieran presencia física y virtual, tanto sincrónicos como asincrónicos. Una excepción del término aprendizaje multimodal indica que es un estilo de aprendizaje que se da cuando se utilizan las cuatro principales tipos de aprendizaje. Visual, auditivo, kinestésico, que es el aprendizaje mediante los movimientos del cuerpo y de lectoescritura. Un sistema de educación multimodal permite agrupar los diferentes modelos educativos relacionados con las actividades presenciales, semipresenciales y las no presenciales. Con respecto a la modalidad virtual, comencemos hablando de los encuentros sincrónicos. Estos sirven mucho para estimular el contacto y la emoción entre las personas. Que exista un componente afectivo es algo muy importante. Por eso, es indicado pensar en encuentros sincrónicos, que no sean muy largos y que le permita al estudiantado ponerse en contacto, dialogar entre ellos y con el docente. Hay algo muy importante que está sucediendo. Hay investigaciones recientes que están demostrando lo bueno del incremento de la afectividad en los encuentros sincrónicos. Un buen encuentro sincrónico se planifica, se hace el guión y se establece la secuencia. Como así, esta planificación se decide en qué horario es mejor para la mayoría, cuánto va a durar, para cuántas personas será, mediante qué plataforma lo realizaremos y, por supuesto, qué haremos. Mejor dicho, qué actividades propondremos a los asistentes. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué vale la pena hacer en un campo virtual? Aquí lo importante es acordarnos de las ideas zombies, para saber que no tenemos que ocupar ese espacio solo para transmitir información y ver videos, sino que, al igual que en el aula presencial, este lugar en línea puede ser un excelente espacio para construir ideas y proyectos, realizar propuestas e incluso hacer una discusión. La educación virtual tiene todas las características y facilidades. No quiere decir que un encuentro en línea deja de ser menos poderoso o menos importante que uno presencial. Es aquí cuando nos surge la pregunta, ¿qué vale la pena hacer cuando estamos en un evento presencial, asincrónico o sincrónico? Para cada uno de estos escenarios tenemos la posibilidad de pensar cuáles son las mejores actividades y propuestas para desarrollarlas de manera colectiva. Eso sí, acorde a sus características. Podríamos representar la multimodalidad con un triángulo, donde uno de los vértices es el encuentro presencial. Me refiero al encuentro clásico en el aula o en el salón de clases, mientras que el otro lo ocupa el encuentro asincrónico, lo que hace muy poquito entendíamos como lo opuesto a lo presencial. Desarrollado en un espacio virtual, donde las discusiones y los trabajos se van dando al ritmo de cada uno de los participantes, porque no todos están conectados al mismo tiempo. Recientemente eran solo dos tipos de encuentros los que existían. Sin embargo, más adelante aparecen los encuentros sincrónicos, donde plataformas como Zoom y Google Meet permiten desarrollar webinarios en vivo. Para que las personas estén directamente conectadas desde diferentes localidades. Los encuentros sincrónicos de alguna manera tienen características tanto de un encuentro presencial como de un encuentro asincrónico. ¿Qué tenemos que hacer entonces para proponer actividades en cada uno de estos escenarios? Conocer las características de cada tipo de encuentro. Debemos preguntarnos, ¿qué vale la pena hacer? Es importante reconocer que se aprende haciendo. Independientemente del escenario que utilicemos, lo que debemos tomar en cuenta es la actividad que vamos a generar en nuestros estudiantes. Por ejemplo, si realizamos un encuentro de manera presencial, consideramos indicado proponer ver una película. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿O lo dejaríamos para cuando todos y todas estén en sus casas? Son muchas preguntas a tomar en cuenta, lo sé, pero no les parecería una mejor idea proponer que vean la película en sus casas y luego realizamos el encuentro presencial para desarrollar una discusión o un trabajo en equipo con base en la película, aprovechando que estamos todos juntos. Recordemos que el diseño de las actividades tiene que ver con las características de cada encuentro. En síntesis, ¿qué características reúne una buena actividad? Una buena actividad recupera o revive aprendizajes previos que sirvan de punto de partida para anclar el nuevo aprendizaje. Muchas veces, estos conocimientos se recobran mediante alguna conversación o ejercicios de recuperación de saberes y permiten generar el nuevo aprendizaje. La actividad debe ser motivadora, que despierte el interés, que no solo cumpla lo establecido en el currículum, sino que sirva para despertar curiosidad al ser presentada, de modo que se relacione con la vida misma. De ese modo, cualquier actividad, por árida que parezca, puede tornarse una actividad significativa. Una característica distintiva de una buena actividad es también que sea funcional, que no sea meramente reproductora de un saber dado, sino que ese aprendizaje pueda transferirse de un área a otra, incluso que pueda aplicarse a resolver problemas que la vida presenta y que sea productora de nuevo aprendizaje. Además, una buena actividad potencia el proceso de aprendizaje, incentivando a conocer más, porque sabemos que no se aprende de una sola vez, ni se aprende la totalidad del tema estudiado. Una actividad es una experiencia que transforma, logrando que al finalizar, el potencial que traía el estudiante se equipare con la realidad. En lo pedagógico, una buena actividad tiene un objetivo claro, y este objetivo se manifiesta al estudiante o al grupo. A partir de este concepto, decimos que toda buena actividad es evaluable, es decir, que a la par de diseñar una actividad, se piensa cómo se evaluará, de modo de ver si hay aprendizajes que deben reforzarse. De más está decir que toda buena actividad, además, presenta como culminación un resultado o producto concreto que le demuestre al estudiante que ha sido el operador en la consecución de su aprendizaje. Y por último, una buena actividad se anuncia mediante una buena consigna. ¿Cómo preparar una buena clase sincrónica? Primero, hay que definir el lugar que ocupa la clase sincrónica en la secuencia didáctica. Puede ser un punto de partida, un punto de llegada, un punto de encuentro, o un punto del proceso de trabajo. Como punto de partida, el sincrónico es valioso para que conozcamos la propuesta y para que nos conozcamos entre los participantes. En estos sincrónicos solemos planificar actividades lúdicas de presentación en pequeños grupos, construcción de acuerdos para el trabajo que vendrá. Como punto de llegada, el sincrónico es valioso para compartir producción, comentar experiencias e incluso hacer un cierre conceptual. Como punto de encuentro, el sincrónico nos permite promover intercambios a partir del trabajo en proyectos. También para comentar avances en las producciones y recibir retroalimentación del grupo o del docente. Así, entonces, decidir el momento en que realizamos un sincrónico nos brinda pistas del tipo de actividades que podemos realizar. Un sincrónico tiene diferentes partes o momentos, como estos webinarios. Tienen diferentes dinámicas. Los 10 no para preparar una clase sincrónica. No planifique una clase sincrónica si no tiene buena conexión. Si no tiene claro para qué. Si no hizo una buena planificación. Si es solo para escuchar. Si no invita a los asistentes a participar. Si encontrarse en vivo no aporta nada esencial. Si la cantidad de personas y el tiempo previsto exceden lo viable y provechoso. Si los asistentes no cuentan con medios apropiados para conectarse. Si no produce, crea o reflexiona junto a otros. Ahora vamos por los 10 sí, que podemos poner en práctica para la planificación de una clase sincrónica. Hagámoslo breve. Defina los diferentes momentos en que va a dividir el encuentro. Que sean variados. Seleccione una estrategia para cada momento. Si integra herramientas en línea, asegúrese de saber manejarlas y que se adapten a la propuesta. Incluya modos de participación para los asistentes. Considere que estos dependen del tiempo, de la cantidad de personas y del tipo de participación. Si hay oportunidad, arme pequeños grupos de trabajo. Chequee cómo lo vivieron los participantes. Y por último, compartir algo sorpresivo siempre viene bien. La relación entre educación y tecnologías nos lleva a pensar en las aulas del futuro. ¿Qué piensan al respecto? Creo que todos coincidimos en que las aulas del futuro tendrían que tener tecnología. Venimos del siglo XX y lo que va del siglo XXI incorporando tecnologías en la educación. Hemos pasado de incorporar desde la radio, el cine, la televisión, las computadoras, ahora ya las laptops. ¿Y qué me dicen de los dispositivos móviles? Entre tabletas y celulares. Cada vez que involucramos estos dispositivos, al rato nos damos cuenta que no solventa la parte compleja en la educación. Por eso quiero que analicemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos avanzar o solventar algunos de los problemas que tiene la educación? Al escribir en el buscador de Google, Aula Virtual, nos encontramos con imágenes de salones de clase equipados con mucha tecnología, que es lo que familiarizamos como Aula del Futuro. Sin embargo, en estos salones se siguen trabajando bajo la metodología de las ideas zombies, porque se sigue reproduciendo que el aprendizaje es llegar al salón y recibir información. Claramente, incorporar tecnología no soluciona nuestros problemas. ¿Qué tenemos que hacer entonces para pensar en el Aula del Futuro? Deberíamos irnos hacia atrás y recordar qué es lo que durante el siglo XX, pedagogos, psicólogos y otros científicos descubrieron sobre el aprendizaje y la enseñanza. ¿Qué es lo que sabemos sobre el aprendizaje y la enseñanza? Sabemos que el que aprende no está aprendiendo e incorporando información en su cabeza, sino que lo que está haciendo es un proceso activo de tratar de darle sentido a la información, comparando, escribiendo, graficando, en fin, un montón de actividades. Pero, ¿cómo se aprende? Bueno, discutiendo con otras personas sobre un tema. Se aprende con los dispositivos que se utilizan. Por otro lado, tenemos al docente, que ya no sería la persona que esté dando solo la información, sino el que acompaña en el proceso del conocimiento de sus estudiantes. ¿Qué nos queda? Retarnos a ser un docente digital. Pensemos en cómo se aprende y cómo aprenden nuestros estudiantes. Ya dijimos que para que la información que como docentes ofrecemos, o la que ofrece un libro, un video o una conferencia, se transforme en aprendizaje, es necesario que la persona que quiere aprender se involucre como parte activa del proceso. ¿Cómo logramos que esto suceda? Más allá de la motivación y el compromiso que también tiene su peso, esta parte activa se traduce en la realización de actividades. Según su etimología, actividad proviene de latín activitas, que significa actuar. Esto nos indica que para aprender hay que realizar alguna tarea o labor concreta. Las actividades se constituyen en el puente que media entre la idea, el concepto o la información y nuestra experiencia. Entonces, nuestro esfuerzo no estará tanto en la entrega o uso de materiales tecnológicos, sino en plantear actividades cuya finalidad lleve al aprendizaje. Así como en la vida hay algunas cosas que son muy fáciles de aprender y que creemos que las hemos logrado casi sin esfuerzo, hay otras actividades que son más complejas, especialmente aquellas que comprometen lo intelectual. Estas merecen una especial atención del docente que deberá afinar sus sentidos de modo de apoyar a los estudiantes para el logro de estos aprendizajes. Damos un paso más agregando que no solo se aprende realizando actividades, sino que dado que coexistimos en un grupo social y nuestras acciones afectan a otros y somos afectados por las acciones de otros, el aprendizaje no escapa a esta realidad. Desde tiempos inmemorables, allá en la tribu paleolítica, aprendíamos del grupo e interactuando con el grupo. Podemos decir entonces que el aprendizaje se facilita cuando aprendemos con otros, ya sea en grupos pequeños o en el grupo grande de clase. Nuestros estudiantes pueden aprender en cada uno de estos escenarios. Desarrollemos actividades educativas acordes a cada encuentro. Pongamos en práctica la multimodalidad. ¿Aceptamos el reto de ser docentes digitales? Recordemos, el contenido es un verbo y el verbo significa acción. ¡Hasta la próxima, colegas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!